Trump, el héroe que resiste la persecución, ¿por qué debemos apoyarlo más que nunca? Noticias de Estados Unidos de América Amigos, la semana pasada, el mundo entero fue testigo de una de las escenas más vergonzosas e injustas de la historia política, el expresidente Donald Trump fue arrestado en Georgia por supuestos delitos electorales, sin ninguna prueba ni fundamento. La imagen de Trump esposado y con una placa policial se difundió por todos los medios, con el claro propósito de humillarlo y desacreditarlo. Pero lo que los demócratas no esperaban era que esa foto se convirtiera en un símbolo de resistencia y orgullo para los millones de seguidores de Trump, que no se dejaron engañar por la farsa judicial y que le demostraron su apoyo incondicional con donaciones, mensajes y compras de productos con su imagen. Según el equipo de campaña del expresidente, el día siguiente a la difusión de la foto se convirtió en el de mayor recaudación al superar los 4 millones de dólares. En tan solo tres días, la imagen de Trump sumó 7,1 millones de dólares, una cifra récord que demuestra el entusiasmo y la confianza que genera entre sus seguidores. Trump no se quedó callado ante esta muestra de solidaridad y agradeció a sus donantes con un mensaje en su sitio web, en la cárcel notoriamente violenta del condado de Fulton, Georgia. Fui arrestado a pesar de no haber cometido ningún delito. Esto fue una parodia de la justicia y una interferencia electoral. Necesito tu ayuda para desalojar al corrupto Joe Biden de la Casa Blanca. Además, Trump volvió a usar X, Twitter, después de dos años para compartir la fotografía, acompañada de un enlace para donar a su campaña. Su regreso a las redes sociales causó furor entre sus fans, que celebraron su reaparición y compartieron su mensaje. Su hijo Donald Trump Jr. también se sumó a la campaña y puso a la venta diversos productos con la imagen de su padre en su tienda virtual. Trump Jr. aclaró que con lo ganado donará al equipo legal de su padre. Estoy donando todos los beneficios de estas al Fondo de Defensa Legal. Estoy seguro de que otros se beneficiarán de la comercialización, pero solo estoy haciendo lo que puedo para ayudar. Esto hará que los desfiles en barco impresionante, escribió en X, Twitter. La foto policial de Trump ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un fenómeno global. Muchos admiradores del expresidente han comprado productos con su imagen en sitios como ETSI o el National Bubblehead Hall of Fame. Incluso algunos líderes internacionales han expresado su solidaridad con Trump, como el primer ministro británico Boris Johnson o el presidente brasileño Jair Bolsonaro. ¿Qué significa todo esto? Que Trump sigue siendo el líder indiscutible del partido republicano y el único capaz de enfrentarse al régimen socialista y autoritario de Biden. Que sus seguidores no le abandonan ni le temen a las represalias del poder establecido. Que su foto policial es un recordatorio de que él es el verdadero presidente legítimo y que no se rendirá hasta recuperar su puesto. Por eso, desde este canal de noticias te invitamos a que sigas apoyando a Trump con tu voto, tu voz y tu dinero. Él necesita de nosotros más que nunca para seguir luchando por la libertad y la democracia. No olvides dejar tu like si estás de acuerdo con este mensaje y suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas noticias sobre Trump y su movimiento. Juntos podemos hacer que América vuelva a ser grande. Y tú dime. ¿Qué opinas? Dios los bendiga a todos y bendiga a los Estados Unidos de América.